Regresamos con más información. El puente de Papayal que comunica a los sectores de Tres Esquina y Los Caimos está a punto de colapsar. El precandidato a la alcaldía, Marco Arbeláez, lo visitó e hizo su propia evaluación del viaducto. Desde hace varios años, la comunidad aledaña al puente de Papayal ha expresado su temor e inconformidad por la constante amenaza que representa el evidente deterioro del mismo y el tráfico pesado que sobre él pasa como único medio. Esta es la tercera nota donde hemos hecho la denuncia. No hay interés de ninguna administración de las tres anteriores, incluyendo la actual, que se interese por la situación el estado del puente. Los estribos, la protección que tenía el estribo, los espolones, desaparecieron hace años. O sea que el puente está en riesgo y acabamos de observar una operación riesgosa para un trapiche que pasó, fueron prácticamente, les prohibieron el tránsito por todas las vías. Y el trapiche cumple las normas y está pasando vagón por vagón. Eso es una pérdida de tiempo y de oportunidad porque mire la operación que hace. Sin embargo, esto no le interesa a nadie, ni las dos administraciones anteriores, ni la actual. El puente es demasiado importante y ojalá el puente no se nos caiga y cobre víctimas. Yo no quiero que el puente mañana aparezca en una comisión pintándolo o retocándolo, porque el puente necesita un estudio estructural. Y ese puente es muy antiguo porque es el antiguo puente que llamaba Puente Negro de Tuluá. Este puente y su estructura tiene por ahí 100, si no son 120 años, creo que es un poquito más. En respuesta a este clamor, Marco Arbelá desinspeccionó el puente, vivió en carne propia el riesgo que representa para quienes por allí transitan. Aquí por ejemplo estamos viendo que va a pasar un tractor, que tiene unos vagones pequeños, pero se gasta más de una hora en traspasar y transportar la carga. Son dos trapiches, la victoria y el trébol. Sí, efectivamente tocó aquí hacernos a un lado porque si no nos pisan o nos tiran al río. Es realmente lamentable este tipo de situaciones y son por estas razones en las que siempre insistimos, como Movimiento Ciudadano Unidos Trabajando por Tuluá, de que un gobernante tiene que estar conectado con la comunidad, visitando los diferentes sectores del municipio para poder conocer sus problemáticas. Aquí acabamos de enfrentarnos un momento en el que va a pasar el tractor transportando su vagón de carga y se cruza el carro, el transporte pasa una bicicleta, realmente es algo de mucho riesgo y que generalmente cuando no se tiene la oportunidad de vivir este tipo de situaciones, pues no se reconocen y no se valoran los esfuerzos que tiene que hacer una verdadera administración municipal. Porque hoy este puente, si no se toman medidas inmediatas, porque no se trata solamente de venir a darle un brochazo, es de tomar acciones para que este tipo de cosas se solucionen en nuestra ciudad. Como precandidato de la alcaldía, Marco Arbeláez tomó nota de la situación. Mi compromiso y el que he venido asumiendo con cada rincón de esta ciudad, cada vez que voy a las diferentes cuadras, a los barrios, a los corregimientos y a las veredas de este municipio, yo siempre les digo, el compromiso mío, así como hace cuatro años, cuando iniciamos ese proyecto político, que logramos sacar casi nueve mil votos, donde fueron miles de ciudadanos que creyeron en esta propuesta y que hoy siguen creyendo y que cada día somos más, porque es que cada vez más y más gente nos va apoyando con su firma y va manifestando ese apoyo, es de asumir un compromiso directo con la comunidad. El compromiso de un gobernante tiene que ser directo con sus ciudadanos, con sus poblaciones, tenemos que acabar con ese cuento de que es que los alcaldes se encierran en un despacho y dejan de recorrer la ciudad y de conocer las diferentes problemáticas, porque así no vamos a transformar esto. Hoy planteamos un estilo distinto de hacer política de que el alcalde vuelva a las comunidades y eso es el compromiso que hemos venido haciendo y acciones como estas son compromisos que tiene que asumir un verdadero alcalde y por esa razón estamos aquí trabajando de la mano de la comunidad. Marco espera regresar a Papayala y reunirse con la comunidad para conocer más detalles de la problemática y plantear alternativas. ¡Gracias!